bueno aquí os presento esta caña de spinning que es la rapala como veis rapala distance short en medida de 274 y con una acción de 14 56 icb aquí lo tenéis 14 56 en 274 vale esto es una caña de alto módulo vale para nuestra pesca de spinning muy bonita si veis el colorido que tiene el trenzado que lleva el carbono el suporta carrete viene montado con anillas flotantes kwe doble fujic deciros de esta caña pues que la podemos la podemos hacer una caña semejante por ejemplo a la blue romance de shimano es muy muy fuerte muy poderosa para meterle señuelos de hasta 40 gramos por ejemplo 40 45 gramos buscando las vacoretas o las anchovas para los perlimón es una caña bastante poderosa vamos a hacerle un un vídeo para que veáis el blanco que es muy bonito el trenzo que lleva es preciosa como he dicho de la casa rapala la distance short pesa pesa muy muy poquito idónea para 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 este tipo de pesca de spinning cañitas que pecen que sean poderosas pero que pecen poco bueno pues ya la tenéis disponible en www.tiendasardepesca.com y en nuestra tienda física aquí en el puerto de santa maría que va a estar ejercicios o eso se va a haber el ah ah Gracias por ver el video.